Ya a este plantel no hay que sacarle jugadores, es algo que he hablado con la Junta Directiva, a este plantel hay que sumarle gente. Estas palabras hacen prever que los guerreros del sur tendrían pocas salidas al final de este torneo, y los movimientos se enfocarían en llegadas para elevar la competencia dentro del plantel. Yo creo que ya, como dirían, en mi país estamos los que estamos, y lo que falta es por ahí reforzar, pero ustedes saben que en este momento no se puede si no es al final del torneo, para tener un poquito más de recambios, es lo que nos falta para seguir mejorando. Aunque tiene un equipo limitado en cuanto a la cantidad de jugadores, el técnico guatemalteco Amarini Villatoro está satisfecho con las decisiones que se tomaron desde su llegada. Tener esa competencia interna que puede ser buena, el plantel es bien cortito, o quedó bien cortito, pero creo que era necesario, era necesario tener un grupo muy comprometido, profesional. El aumento de futbolistas en el plantel actual, ligados a la región brunca, es otro de los aspectos que destacó Villatoro. Que de verdad siente el aprecio por los colores, tenemos un plantel donde el 50% del plantel es formado o tiene un vínculo con la zona sur, y eso creo que también identifica más a la afición y al mismo equipo. En los próximos días se comenzarían a conocer los movimientos del Pérez de cara al clausura 2022.